Señor Ministro de Consumo Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministro de Consumo con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y Ministras. Gracias por ver el video